Los infomerciales siempre nos han vendido productos bastante extraños y que no sabemos si realmente funcionan o no. Y este que estás viendo no es la excepción a esta regla. Es una pistola que supuestamente destapa cualquier tubería que esté atascada. Y a diferencia de los destapacaños comunes y corrientes que todos conocemos, este se supone que no te hace un batidero y se destapa fácil y rápido. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero aquí nosotros te diremos si esto es verdad o mentira, porque le haremos las mismas pruebas que acabas de ver de su infomercial, pero con el único, divertido y original estilo de Pongámoslo a Prueba. Ya ganéos un nuevo video de Pongámoslo a Prueba, yo soy Jimmy. Yo soy Ana y el día de hoy vamos a poner a prueba el único, inigualable y probablemente igual de inservible que otros productos infomerciales, este es un producto que en verdad nos han pedido mucho, mucho, todo el mundo lo quería, pero no lo habíamos puesto a prueba porque estaba un poco difícil de poner a prueba. La cuestión era que teníamos que tener un excusadito, cortarle por acá, una cosa de estas, también la manguera que ya está ahí medio saliendo el agua. Y bueno, era complicado, pero ya lo tenemos, por fin lo pondremos a prueba y le haremos las mismitititas pruebas del anuncio, ¿verdad Anita? Entonces, pues como lo pueden ver, es así, es como una pistolita, que tú lo que haces es recargarle así, lo vas llenando de aire y entonces aquí se va almacenando y se hace así a mucha presión, entonces le das así 15 veces y una vez que ya le diste así varias cargas, pues aquí tiene esto literalmente como de pistolita y le pones el adaptador dependiendo lo que vas a destapar y disparas. Vamos a ver primero qué tanta fuerza es la que libera esto, para eso Anita va a poner su pelo. ¿Sí, Anita? Sí, claro que sí. Vamos, porque se supone que no está bien a la cara, porque puede ser peligroso, que no lo creo, pero vamos a ver si el pelo de Anita sale volando, mejor el de este lado. ¿De este lado? Ajá. Vamos a ver si su pelo, a ver, el de aquí. Vamos a ver si sale. Sí salió con fuerza, si toda esa fuerza se concentra y pasa por aquí, pues muy probablemente sí tenga la potencia para sacar así el desecho que se haya quedado ahí, ¿no? Entonces pues vamos a ver, vamos a poner todo a prueba, vamos a tapar cada uno de estos y vamos a ver qué pasa. Así es que pongámoslo a prueba. Bueno, pues la primera prueba que hacen en el anuncio es con un lavabo y lo padre del Trainjet es que tiene como distintas adaptadores para cada lugar donde lo vas a utilizar y por ejemplo. Solo estaba mostrando que ya está tapado, aquí bueno pueden ustedes verlo, no pasa el agua, ya perdón Anita, te interrumpí, sigue. No, 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 claro que sí. Solamente quería que vieran que está tapado y que también de aquí en la manguera está súper súper tapada. Ahora sí continúan Anita. Bueno, ahora sí les puedo mencionar que para el lavabo lo que vamos a utilizar es este adaptador porque aquí sí podemos como meterlo, pues también hay lavabos donde no va a embornar perfectamente este adaptador, entonces para eso está este. Así es. Entonces, y este último es para el estuzado, pero ahorita lo vamos a probar. Este va después. Muy bien. Lo vamos a comparar con este que costó 10 pesos, que es uno común y corriente. Como pueden ver ya no pasa el agua, está tapado de aquí y también está tapado de ahí. Vamos a ver cuánto tardo con esto, a ver si es más efectivo o no. Espérame. Aquí el problema es que, pues bueno, te salpicas un poquito acá. Miren Time, miren este, es que aquí ya le di este bastante duro, entonces miren, o sea, sí realmente conseguiste. Si te lo destapa, a ver, déjenme ahora echarle agua, sí, de agua. Creo que ya lo destapé. Más o menos, todavía falta ahí un ajito de papel, pero ya. Pero creo que una vez que ya está así, ya puedes echar agüita. Ya, ya se estapó. Ya. Disculpa que aquí se nos desenfocó un poquito la toma, pero como puedes ver a continuación, ya se ve que está destapado. Ahora veamos con el Drainjet. Vamos a ver si la cosa esta, si funciona, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17, 17, 18. 20, ya, reúnalo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si sí sale con este, ¿eh? Una, dos. Ok, avanzó bastante, miren dónde se quedó, ¿eh? Está aquí, ya estamos a nada, vamos a ver si ahí ya lo logro sacar. La verdad es que sí está teniendo un mejor resultado que esto, o sea, esto es definitivo, pero también lleva su trabajo. Va, ¿eh? Una, dos. Ya está. ¡Listo! No lo subas tanto porque como si me corto. ¿Cómo que no lo subas tanto? ¡Ay! No lo subas tanto. ¡Ay! No eres esperado, ¿no? No estaba grabando, sí, pero... No eres esperado. Antes de pasarnos al excusado que creo que vendría siendo la prueba máxima, la que todos queremos vamos a ver por qué es lo que nos interesa, vamos a ver si sí dispara como en el anuncio que sale un trapo o una pelota, no sé qué es eso verde que sale, entonces vamos a hacer la prueba del trapo y de la pelota. Entonces, ¿me sostienes esto, Anita? Aquí adentro ya hay un trapito, solamente vamos a cargarla bien. ¿Listo? Listo, va, me voy a poner aquí así un poquito abajo y... Pues no estuvo tan mal, no salió así como pum, pero sí salió, creo que más o menos vamos a ver ahora sí, la pelota sale volando así duro, entonces vamos a probar. Ok, vamos a ver... Esta sí salió con mucha más presión. Esta sí salió con fuerza, eh, esta sí salió bastante bien, digo es unicel, es ligerito, entonces es lógico, pero muy probablemente eso hicieron en su infomercial y ahora sí la prueba máxima, lo que nos truje Chencha, vamos a ver aquí el excusado, vamos a empezar, vamos a meterle un buen tapón, ahí les va, un buen tapón. No, a ver, vamos a llenarle de trapos, miren el excelente trabajo que hizo aquí el equipo de producción, Vicos y Bob, miren, la verdad que quedó padre, muy, muy, muy parecido al del anuncio, obviamente es un excusado chiquito, es 100% funcional, este es para niños, pero pues es el que pudimos conseguir, entonces pues a ver Anita, dale y nosotros vemos por aquí a ver qué tal, ¿va? A ver con más fuerza. Es que como que no se agarra bien de esta cosa. Este tapón chiquito no funcionó definitivamente, vamos a ver uno normal, así es que, a ver Anita, dale. Ahí va, ahí va, así se empieza a mover, ahí va, ahí va, de acá sí, vamos a echar un poquito más de agua, a lo mejor. A ver, la jarra de agüita. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale Anita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo va? Ya cansé, ya cansé. Ay, no le sabe hacer bien. Ahí está. ¡Sí! ¡Ya tuve eso! Lo logramos, aquí está. Ahora vamos a probar, vamos a volverlo a meter y vamos a ver si con el Drain Jet sale así de una. ¿Está con eso, no? Ya. Ya, bueno, ya está. Va, señoras y señores, llegó el momento. Una. Ahí está bien. ¿Está bien embonado? Sí. ¡Una, dos, tres! Sí se movió, lo cual no pasó rápido con el otro. Vamos a echarle una carga más, pero sí hubo una diferencia. Va Anita, va otra. Va. A ver, ahí está bien embonado. Una. ¿Dos? Tres. ¿Salió? Sí. Se quedó nada más aquí abajo. Una más, una más. Ahí que sería. Creo que ya no salió atrás. Bueno, a ver. Una, dos, tres. ¡Sí! No fue así que dijeras, wow, a la primera lo tumbó, pero sí fue mejor que esta cosa. La verdad es que estar ahí bombeándole como que no. Este producto sí se parece muchísimo a lo que anuncian en el infomercial, igual y no destapó como a la primera, pero creo que sí vale la pena, aunque lo pensaría un poco porque pues sí cuesta $900 pesos y no sé si lo gastaría en esto. Así es que como sí es mejor que esto, le vamos a dar una calificación de un... ¡8, 5! ¡Ahí quieren! Si les gustó el video, déjenos su like. Si les gustó la reproducción, comentenos qué más quieren que pongamos aquí a prueba en su canal y nos vemos en unos días más aquí en Pongámoslo a Prueba. ¡Bye!